Es tapar lo bonito de los palos, porque más aún que estamos en época de lluvia, ¿no? Y también esas llaves tienen que estar en un palo más alto de tal forma que no puedan alcanzar los niños, ¿no? Y si se puede poner, claro, el niño, lo otro es poner la capacidad de vida para que uno no... Ustedes saben que acá hay los muchachos adolescentes traviesos, ¿no? En algún momento uno puede estar aquel viendo el juego y mientras tanto otro ya... Que Dios no quiera que ocurra, pero alguien puede electrocutarse, tener algún problema, ya sería un gran problema para... Principalmente para ustedes, ¿no? Entonces, esa es la labor nuestra, vengo para poder prevenir el delito de lesiones culposas, hasta homicidio culposo que podría generarse por un descuido, por una negligencia. Ese es el motivo de nuestra visita y esa es la exhortación que vamos a poner en nuestra acta que finalmente vamos a firmar todos. Bien, ¿algo tienen que decir? ¿Algo quisieran expresarnos? No, señor dictado. A ti todos buenos días. Las recomendaciones que usted nos está haciendo yo las reconozco. Las reconozco. Hemos tenido uno, se nos malogró en el camino, un camión con una máquina y eso nos hizo variar todo el tiempo que siempre destinamos a esa área. Aunque usted no lo crea, señor fiscal, el lunes lo ya no es destinado para hacer todos esos ajustes. Tengo usted la seguridad que a partir de las 5 o 6 de la tarde, esto va a estar totalmente subsanado por las recomendaciones que usted nos está haciendo. Le agradezco su comprensión. Le conozco, le conozco y me falta, pero le prometo que nosotros vamos a subsanar. Quien le habla, quien le habla tiene años viniendo a la fiesta de San Vicente de Cañote y como usted podrá indagar, nunca he tenido yo un accidente, gracias a Dios y con la experiencia y con la voluntad que hay para hacer las cosas, señor fiscal, le prometo que eso se va a su izanacito. Bien, señor Gómez, ojalá que así está bien, que se supere. También nos indicaron que había algunos problemas acá en los carritos chocones, que salía demasiada chispa, que en un momento hubo como un conato de que se iba a quemar, algo así. Le cuento, señor fiscal, los carros chocones utilizan en la malla metálica un polo. Y abajo en el piso, el segundo polo. De tal manera que la chispa que sale es producto de la electricidad. Estamos en Campo Ferial y estamos ahí con el fiscal de prevención de delitos, el doctor Marco Guerrero Polaño. Bien, doctor, el día de hoy usted ha contratado por denuncia ciudadana de que hay cables expuestos y ha querido pasar cortos circuitos. Bien, informen un poco el tema que viene usted desarrollando. Sí, efectivamente, en primer lugar un saludo a la población cañetana, también un afectuoso saludo por el aniversario de nuestra provincia. Pero efectivamente, como se estila realizar la feria, y entre ellos los juegos, principalmente dirigido para los niños, los juegos mecánicos. Y hemos tenido acceso a la noticia de que existían algunas malas instalaciones de los cables eléctricos o exposición de los mismos. Efectivamente, a fin de prevenir el delito contra la vida del cuerpo y la salud, delito de exposición a personas en situación de peligro también, nos hemos acercado al campo ferial para poder verificar si realmente se tenía esta exposición de los cables, habiendo verificado que sí hay algunas instalaciones eléctricas que no son adecuadas. Los cables están expuestos en los pisos, en el piso del campo ferial, por lo tal, por lo que se ha exhortado al empresario, a los conductores de los juegos mecánicos, que realicen la instalación de manera adecuada, que no estén expuestos, ya que cualquier niño, cualquier adolescente, cualquier persona puede entropezarse, puede causar algún tipo de... puede ocasionarse alguna lesión, ¿no? También algunos cables que estaban en contacto con el fierro de los juegos mecánicos y alguna construcción, alguna instalación muy expuesta de los switches de seguridad, ¿no? Donde están las cajas de seguridad. Es por ello que ya se ha exhortado a los empresarios, a los conductores de estos juegos, a fin de que superen tales observaciones, ¿no? Ellos han accedido, han aceptado la exhortación y ya están realizando las labores para poder evitar, para poder superar estas observaciones y brindar un servicio adecuado, pues, al público, evitar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de lesión que puedan tener nuestros adolescentes, la población que concurre a estos juegos, ¿no? Ah, ya usted ha verificado, doctor, todo casi cableado y también si el juego está en buen estado, funcionando, que no haya fierros oxidados ni carcomidos, ¿no? Porque puede ocurrir cualquier feria, ¿no? Sí, sí, también en ese sentido también se ha exhortado a los empresarios de que tengan los juegos en las condiciones aptas, en las condiciones adecuadas, teniendo principalmente en cuenta de que los que hacen uso de estos juegos son los niños, ¿no? Los niños de adolescentes. Entonces se tiene que dar, pues, la debida atención a mantener de manera adecuada, de manera correcta los juegos, ¿no? Y evitar cualquier tipo de delito, ya que si se genera algún tipo de lesión, sería, pues, un delito culposo que sería atribuible al empresario, a los organizadores del juego, ¿no? También se ha venido con la gerenta de desarrollo económico para poder, este, para que pueda estar al tanto de lo que nosotros exhortemos también al empresario. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias a usted. Gracias, gracias. Gracias.